¿Ustedes quieren una foto con la princesita Sofía? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Eres fanático! ¡La mira todo la día! ¿Saben qué? ¡Llegamos tarde! ¡Te dije que llegamos tarde! ¡No! ¡No! Pero bueno... ¿Qué pasa si no pasa? ¿Así usted cumple 18 años? Sí, 18 años no cumple. A mayor edad. Sí. No, pero no yo. Estoy trabajando para ti. ¡Ah! ¿Y qué es eso? ¿Que vuela, vuela? ¿Vuela, vuela? A volar, a volar. ¡No! ¡Ahí va a nosotras! ¡No! Ustedes se quedan en tiendas. ¡Se quedan en tiendas! Escuchen una cosa. De verdad. No, no, no. ¡Toma, se puede ser triste! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy coloroso, chicos. ¡Este! ¡Se es mi colorcito! ¡No! 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 ¡No me he compitado! ¡No! 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 No, no, no! ¡No! ¡Soy! Lo primero que yo tengo la solución. A ver. Si aprieto. Este botón. ¡Miren! ¡Miren! ¿Y eso? Ellos son amigos muy, muy especiales. ¡Foto por los ánimos de especial! ¡Aquen fotos! ¡SAquen fotos! ¡Foto foto! Lista la foto. Ya está. Muy bien, muy bien. Ahora que ya se dejaron la foto, vayan a la sala de esperanza. ¡Vayan! Cuando un juguete está enfermo, nadie es mejor que ella para curarlo Con ustedes, la doctora Jugote Hola chicos, la doctora está atendiendo Y aquí está mi clínica para premeches y juguetes, yo soy la doctora Jugote Me pregunto, ¿qué será mi proceso de servicio? Hola, ¿qué pareces para el dormir? Es por eso estoy querido. Y no se siente bien. Yo veo, no se frijan. Yo puedo ser y se siente mejor. Es jugada a todos los juguetes. ¿Me voy a ayudar? Por supuesto que me voy a ayudar. No te fridas, es un picadito. Esto solo hace dos años. Voy a lanzarte las orejas, con los ojos y voy a escuchar tu corazón. ¡Ah, don chequeo! ¡Ah, don chequeo! Ahora tus oídos y tus ojos tengo que revisar. ¡Ah, don chequeo! Estás muy divertido si te vas a mejorar. ¡Ah, don chequeo! Sin carnes te va a risa. Es porque te he dejado dos días. ¡Ah, don chequeo! ¡Ah, don chequeo! ¡Ah, don chequeo!